10 cosas sobre mi, 1. Soy de Querétaro, 2. Soy una fan del anime, 3. Suele ser cariñosa y amable con todos, 4. Soy alguien muy vengativa, mas con los infieles y los que me fallan, 5. Suelo ser algo pervertida pero hasta tal punto, 6. Valoro mucho a mi familia y amigos, y cuando pierdo a uno me llena de una gran tristeza, 7. 8. No soy tanto de roles, pero suelo seguir la corriente, 8. Muchos lo saben pero me gusta mucho el personaje de Annie Rose, ya que soy fan de la saga de Sonic y sus amigos, cómics, series y juegos, 9. Aún vivo con mis padres y mi hermano, 10. Mucho piensan que he tenido muchos novios, pero solo un oficial y mi primer ex, y se llama Scott. Bueno eso es todo, cuídense y abrazos.